Hola, ¿qué tal amigas de la Liga Premier y del Mundo? A continuación te dejo 6 pasos para que te realices tu autoexploración mamaria. Con los brazos abajo y frente a un espejo, fíjate si alguna de tus mamas está deformada. También si hay cambio de color o si el pezón está desviado o hundido. Coloca las manos en las caderas y presiona firmemente. Inclínate un poco hacia adelante y busca algunos de los cambios mencionados. Ahora observa los cambios pero con los brazos extendidos hacia arriba. De pie y con una mano detrás de la cabeza, explora empezando por la axila hasta terminar en el pezón. Efectúa todos los movimientos anteriores pero ahora acostada y con una almohada bajo la espalda. Y termina tu exploración apretando el pezón y observa si hay salida de líquido anormario. Y espero que estos 6 pasos hayan sido útiles para ti mujer. Y recuerda que una detección a tiempo puede salvarnos la vida.